¿Qué tal, colega? Bienvenido a este nuevo podcast DIRCOM, a este fascinante mundo de la comunicación. Hoy te quiero hablar sobre un plan de señalización efectivo para una organización pequeña, mediana o grande. Un día me escribe una colega, hoy una gran amiga, Virginia, para todos los amigos, Vicky Goitia, allí en la provincia de Salta, en la República Argentina. Ella dirige la comunicación de esta organización. Es un hospital, una clínica privada. Y me pregunta, ¿voy a hacer toda una reforma de la señalética dentro de la organización? Y tengo miedo que se me escape algo. Bueno, uno consulta siempre para tratar de reducir errores. Y me dice, ¿qué te parece que debiera tener hoy en cuenta para un buen plan de señalización interno, dentro de la organización, y que sea efectivo? Así que me puse a... Me entusiasma todo lo que sea comunicación. Así que me puse a investigar, a ver, a reflexionar un poco. Y le armé algo que trata de ayudar a lo que ella ya tenía pensado. Y aquí también lo comparto con vos, ¿no? Plan de señalización efectivo. Yo lo hablo para un hospital, pero puede ser para cualquier organización. Vos adaptalo a tu organización, a tu cliente, y puede llegar a servir para hacerlo un poquito más completo. O tener en cuenta si queremos o no agregar ciertas acciones dentro de ese plan de comunicación, de señalización dentro de la organización. En este caso, como ejemplo, un plan de señalización efectivo para un hospital. Y empiezo diciéndote qué habría que tener en cuenta. La señalización, por supuesto que es fundamental como parte de la comunicación. La señalización en sí es comunicación y ayuda a la experiencia de usuarios, como te voy a demostrar en unos momentos, para que tus clientes, tus públicos, tengan una rica experiencia dentro del servicio que le estás dando en las instalaciones. Es fundamental, como te decía, en el caso de un hospital, para orientar a los pacientes y a los visitantes, a aquellos que van a acompañar a alguien, no sólo para saber dónde hay un área o unos servicios que estoy buscando, sino también para saber, entre otras cosas, una evacuación, una emergencia, áreas importantes. Muy bien, el tema es que hay que tener en cuenta varios aspectos. Entre ellos, y en la modernidad del año, al menos en la década que estamos viviendo, y con el avance tecnológico, voy a repasar diferentes tácticas o acciones que te puedan llegar a ser útiles. Primero, símbolos y colores. En el caso de un hospital, como estamos hablando, yo te diría que hay que tratar de utilizar todos los símbolos y colores, en este caso, más estandarizados posibles, tanto nacionales como internacionales, sin importar de dónde se trate, para que cualquier persona, cualquier integrante de tus públicos, ya tenga un cierto conocimiento. No inventemos algo, no impongamos algo que, en realidad, después no resulte porque uno no lo tiene muy en cuenta el público. En este caso, por eso digo tener en cuenta la estandarización de los símbolos y los colores. Por ejemplo, el color verde podría ser usado, como se utiliza en casi todo el mundo, para señalar áreas de emergencia. Mientras que el color rojo podría estar indicando un área de peligro. ¿Está bien? Lo mismo si vos estás pensando en otra organización, ver qué colores son los estandarizados nacional o internacionalmente en esta clase de comunicación. Ahora, dentro siempre, y hablando de los símbolos y colores, también te aclaro que si estás en dircon.tv estás viendo mi presentación. Pero si estás en alguna de las plataformas como iVoox, Apple Podcasts, Spotify, cualquiera de ellas, no olvides que, además de dircon.tv, en juanjoselarrea.com o grupodircon.com, tenés no sólo la presentación, sino también todo un texto que armé para que lo puedas descargar y utilizar para tus trabajos, ya sea de estudios o para brindar a tus clientes. Dentro de los símbolos y colores, hay que identificar, como te decía antes, tanto los servicios como áreas importantes que deben estar señalizados. Esto incluye, por ejemplo, consultorios médicos, las salas de emergencias, si hay o no farmacia, laboratorios, áreas de espera. Bueno, todas aquellas áreas que vos estés pensando en este momento y que deban estar bien señalizadas. Un mapa del hospital o del organismo que se trate, incluso que esté bien visto, que esté bien a la vista, ahora te voy a comentar algo sobre el tema, e incluso que ese mismo mapa pueda llegar a tener los distintos caminos hacia dónde dirigirse y cómo dirigirse, pero también información adicional ahí con el texto, que después te voy a hablar sobre este tema de vuelta, con la utilización de la tecnología, como por ejemplo, lo estarás pensando, la realidad aumentada. Todo lo que te hablo y en todas las clases que doy, siempre apelo a el bajo presupuesto económico y sí al alto grado de creatividad o conocimiento, entre vos y nosotros. Entonces, podés agregar información en un mapa, contexto, para que sea bien claro, que ayude a completar la información. Que uno, que el visitante, el cliente, en este caso en un hospital, el paciente, pueda ser independiente de sus movimientos. Y algo muy importante, ¿sabes? Más allá de que lo pienses, lo ejecutes y tengas un buen ya plan instalado, ¿no? Con toda la señalética. Es sumamente importante que en el tiempo, periódicamente, lo revises. Una. Y dos, que lo mantengas actualizado como una señalización, sí. Algo que está pegado en un lugar estratégico, en una pared, sí. Que mires cada tanto cómo está y si hay que actualizar algo o no, para asegurarse que esa señalética, primero, cumpla la función, y segundo, tenga buenas condiciones. Que no se haya deteriorado dependiendo en qué lugar esté esta indicación interna, externa, de la organización. Seguimos hablando de símbolos y colores. Hay que proporcionar señales de emergencia y evacuación clara, como te decía al principio de la introducción, pero que sean muy fáciles de visualizar. Por eso siempre es muy recomendable que, más allá de lo que el profesional, que después te voy a comentar para mí quién sería, que deba asesorarte sobre esto, hay que tener ciertas pruebas con personas que no hayan participado del plan y que prueben, testeen, si realmente esa señalización está cumpliendo desde varios puntos de vista, entre ellas, la visualización de dónde lo colocaste, para su correcto resultado. Mirá vos, también tenemos que tener muy presente que esos carteles, esas señalizaciones, los símbolos, los colores que vas a pensar, estén bien iluminados. Que tengan una muy buena condición de iluminación y no, por el contrario, que tengan una escasa luz. Porque la iluminación, en este punto del cual estamos hablando, de un plan de señalización efectivo, tiene un alto protagonismo. Seguimos con los símbolos y colores. Tenés en cuenta que hay que proporcionar señales táctiles. No solamente carteles, símbolos, colores, señalizaciones allí en lo alto, donde uno lo pueda ver bien, sino también al alcance de la mano de aquellos públicos que tengan alguna condición de discapacidad o capacidad distinta desde el punto de vista visual. Valga la redundancia. Estas señales deben ser lo suficientemente grandes y colocarse a una altura accesible para que pueda ser aprovechada y tenga su resultado efectivo. Sigamos adelante. Subtítulos. Como en todos los videos, que uno está ya acostumbrando a poner subtítulos para aquellas personas con discapacidad no solamente visual, sino también acá y otra, una capacidad diferente, auditiva, se deben incluir señales que utilicen lenguajes. ¿De señas? Sí, de señas o subtítulos. De hecho, después cuando hablemos un poco sobre la tecnología, lenguajes de señas y estamos hablando también de pantallas. Pero si no, subtítulos. Porque esto va a garantizar, querido colega, que puedan comprender bien la información y que vos puedas, en realidad, dar lo que el objetivo nos impera, un buen servicio a todos los públicos. Te hablaba incluso de la ubicación. Tiene que ser estratégica. Tiene que estar pensada y reflexionada. Luego, como decía, también testeada. Y debes considerar muy bien dónde va a estar toda la señalética. Por eso es importante el profesional al cual se va a dedicar a este tema, que ahora lo vamos a hablar. Porque esto es primordial. Puede ser un excelente símbolo, tener excelentes colores, pero ubicado de una forma que no se ve. Entonces ya todo el trabajo no tiene mucho sentido. Entonces decimos que deben estar en lugares visibles y de fácil acceso para todas las personas, dependiendo esa señalización. Para personas con discapacidad auditiva, capacidad visual, diferentes capacidades. Y algo que yo pongo como opcional. Podés proporcionar señales en idiomas diferentes para garantizar la comprensión de aquellos que no hablan el idioma local. Pero esto es dependiendo tu organización. No importa si es pequeña, mediana o grande, como te comentaba al principio. Tampoco importa si es pública o privada. Lo que sí importa es si podés llegar a tener o no públicos que hablen no tu idioma, sino otro. Y esto va a depender de dónde está ubicada tu organización. Te nombré antes que la tecnología aquí juega un papel fundamental, más a la altura de la época de los años y décadas que estamos viviendo. Entonces uno tiene que tratar de hacer una fusión, digamos un offline y un online, lo físico y lo virtual, para que nuestro plan de señalización eficiente realmente lo sea. Entonces esta herramienta como la tecnología puede ser una herramienta muy valiosa en toda la señalización efectiva. Por ejemplo, mapas interactivos, señalización digital y aplicaciones móviles para ser descargadas en tabletas o celulares. Lo que siempre definimos como dispositivos móviles. Todo esto va a mejorar, no tengas dudas. Todo esto va a mejorar la experiencia de los usuarios, de todos tus públicos. Porque además vas a proporcionar, no solamente vas a estar a la altura de la tecnología, de la modernidad en el tiempo que vivimos, sino también vas a lograr que esa información que esté en esos mapas interactivos, en esas señalizaciones digitales, en esas aplicaciones, apps, vas a lograr que esté actualizada en tiempo real. Porque vas a ser vos o tu equipo que desde una computadora, computador, etcétera, ordenador, como le llames, vas a poder ir actualizando aquello que se va modificando, obviamente. Muy bien. Entonces, dentro de la tecnología te hablaba de mapas interactivos que pueden estar en pantallas táctiles o aplicaciones móviles. También te decía que las señales digitales pueden informar de manera actualizada y en tiempo real. Pero escuchá este otro punto. No solamente en el momento podés actualizar vos manualmente, sino que también podemos dejar ya programado mensajes, dependiendo ocasiones, oportunidades, fechas, y que esa actualización se realice en un horario que uno ya haya modificado y que se dispare solo según el día y la hora del que se trate y que uno desee. También te comenté que la realidad aumentada, y es de bajo costo, juega un papel ponderante acá. Porque en esta misma aplicación que estamos conversando y hablando, si lo realizás, desarrollás, programás con un informático, también se puede dar la posibilidad de que las personas con un teléfono móvil, un smartphone, puedan apuntar hacia algún cartel, hacia algún cartel, hacia algún objeto, no solamente cartel, no solamente hacia un código QR, y en mi pantalla de lo que estoy viendo puede aparecer información adicional en mi pantalla, insisto, que vos hayas agregado. Esto es realidad aumentada. Muy bien. Entonces, además de la señalización física y digital, pero te pido por favor que de todo lo que voy comentando en los comentarios, agregues todo aquello que aquí está faltando. Agregues ideas nuevas, innovadoras. Porque entre vos y nosotros, todo aquel que vaya mirando estos videos o escuchando estos podcasts, se va a encontrar con una riqueza mucho más grande. Porque la gestión de la comunicación, colega, la hacemos vos y nosotros. Así que, todas ideas, vos en un trabajo práctico con tu docente, vos consultor, anda agregando aquello que consideres que falta y que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Además de la señalización física y digital, se puede contactar con personal especialmente entrenado para ayudar a las personas a encontrar los servicios que necesiten y responder sus preguntas. Tener a alguien en la entrada o en distintos lugares estratégicos que puedan hacerle más fácil la experiencia de usuario, de los públicos que están en este momento en tu organización, y puedan ser orientadas a todo aquello que necesitan. Además de la señalización física y digital, folletos, mapas impresos, que uno pueda tomar y ir leyendo y recibiendo las indicaciones que están necesitando para lo que está buscando. Y también, por supuesto, puede haber un asterisco tanto o número de teléfono donde me puedan brindar orientación, desde mi celular y yo llamar por teléfono, a un teléfono gratuito o a un teléfono local, que me diluciden aquellas dudas que yo estoy teniendo, aquellas consultas que quiero realizar. Te hablaba de que esto debe ser, por supuesto dirigido por vos como dircom, como profesional de la comunicación, como paraguas de todas las demás aristas de la comunicación, y ser asesorado por algún profesional especializado. ¿Cuál debería ser? A mi entender, pero escucho opiniones, debería ser un experto en señalización I barra O, un experto en diseño de interiores, colega, que con los conocimientos que estos profesionales tienen, nos puedan crear un plan de señalización que cumplan con las normas estandarizadas, como te decía al principio, tanto nacionales como internacionales, que se puedan aplicar, que sean de fácil y práctico seguimiento y entender para todos los públicos. Por eso siempre es esencial, cuando digo no inventar nada, por supuesto que hay que apelar a nuestra creatividad y cada vez desarrollar más el entrenamiento y agilidad de nuestros cerebros, de nuestro gobierno personal, que ahora la tecnología, si bien nos da muchos beneficios, pero está yendo en detrimento de nuestra capacidad de raciocinio. Yo hablo mucho de la demencia digital en nuestros podcast, de cómo nuestros públicos están perdiendo nosotros, vos también, perdiendo la memoria, pero está en otros podcast, lo hablamos luego. Entonces que sea muy de fácil entendimiento para todos y este asesoramiento yo diría que es muy necesario que lo tengas en cuenta. Para ir finalizando, colega, un plan de señalización efectivo, con todas estas sugerencias que te estoy brindando, en este caso y en el ejemplo que estamos en este momento reluciendo en un hospital, debe tener en cuenta la diversidad de las necesidades de nuestros públicos, porque nuestros públicos tienen, tenemos, capacidades diferentes. Entonces, hay que utilizar símbolos y colores estandarizados, señales tácticas, lenguaje de señas, señales en idiomas diferentes, lo doy como algo opcional dependiendo de donde esté tu organismo. Ahí ya no sería opcional si me decís dónde está ubicado. Aprovechar al máximo la gratuidad y las ventajas, aunque puede haber, por supuesto, partes costosas, que nos brinda la tecnología. Y de esta manera poder garantizar o acercarnos a lo mejor posible, no digo a lo perfecto, de un plan de señalización efectivo para todos los usuarios o para que todos los usuarios encuentren fácilmente los servicios que necesitan y vos brindar un buen servicio que es lo que buscas desde el inicio. Entonces, hasta acá quiero agradecerte, pedirte por favor que completes junto a mí, junto al grupo DIRCOM, cómo deberíamos tener un excelente plan de señalización, que nos des todas tus sugerencias, también consultas. Y estamos, como siempre, a disposición entre todos, gestionando la comunicación en Iberoamérica por expertos latinos como vos y con nuestra idiosincrasia y color iberoamericano. Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM, colega. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.